Pinchelada, pinchelada porque para eso está Alberto, para profundizar en esos temas. Nunca a la altura que daría Alberto, nosotros fuimos comentarios, ¿verdad? Alberto, usted le ha puesto un nombre a este tema y es Poderosos sectores inician atentado frente a la persecución judicial. Poderosos sectores. Sí, 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 poderosos sectores. Hay más de un sector ahí involucrado. Sí, lo que pasa es que... Ahora, disculpe Alberto, deben de ser poderosos para ese nivel, intentar penetrar. Muy poderosos, muy poderosos. Lo que pasa es que desde la llegada del presidente Luis Abinader ha comenzado a cumplir una de las que fueron sus promesas de campaña. Y fue la persecución de aquellos actos de corrupción que sin lugar a dudas eran parpables, visibles en el gobierno del PLD y de Danilo Medina. A raíz de eso han sucedido un sinnúmero de acontecimientos jurídicos, judiciales. Recordemos, ya hace más de varios meses, el caso Pulpo. ¿A quiénes involucran el caso Pulpo? Nada más y nada menos que a las intimidades del presidente Danilo Medina, del expresidente Danilo Medina. Un hermano, una hermana, cuñados, cuñados. O sea, estamos hablando de personas tan cerca, tan cerca, tan cerca del presidente Danilo Medina que indica que sin que el presidente conociera, estas situaciones no pudieran andar. No como él en alguna ocasión dice. Mientras su hermana decía, el presidente es el más documentado porque es así. Y entonces resulta ser que el presidente no sabía que alrededor de él sus hermanos se estaban cometiendo diablura. Sí lo sabía. Luego viene la persecución e investigación a los hermanos de Candy, que es la esposa. También la intimidad del presidente. Y entonces, el caso más reciente, el caso Coral. Pero ¿a quién involucra el caso Coral? El caso Coral involucra a la persona que posiblemente después del presidente era el rostro que más se veía durante los ocho años del presidente Danilo Medina. Tú mides en pulgada, tú mides como un... Tú haces un trabajo de publicidad de cuál era el rostro que más se veía después del presidente. Sin lugar a dudas, que el jefe de seguridad... Adán Cáceres. Sí, estaba dentro del segundo o tercero. Porque en cada ocasión que tú ve el presidente, está viendo al... Siempre detrás. Al encargado de seguridad. Y cuando llega el presidente, primero llega él. Claro, con un perfil bajo. Y resulta ser que entonces esta persona está involucrada con otros sectores. También ha llegado al presidente en un caso grave, donde se habla de más de 3 mil millones de pesos manejados por el encargado de la seguridad. Bien, ¿y a qué viene entonces este comentario y con el tema? Bueno, en los últimos días, aquí se han producido dos acontecimientos sumamente extraños. Sumamente extraños, pero que no son hijos de actividades nacidas de sectores débiles. ¿No? Ni puramente fortuitas. Primera situación. Cables que son cortados en el aeropuerto. Oye, miren, estamos hablando de algo delicado. La imagen de un país son sus aeropuertos. Nada que sucede en un aeropuerto pasa desapercibido. Y más en esa envergadura. Y más un país que depende del turismo. Y más un país que depende del turismo. Entonces, se cortan los cables. Comprobado que fueron cortados. No se rompieron. Fueron cortados. Varios aviones tuvieron que desviarse. Otros aterrizar. Y luego entonces, la Procuraduría descubre una entramada en contra de Jenny Berenice que está en desarrollo la investigación. Los que conocemos a Danilo, y yo estoy dentro de los que conozco a Danilo, y el pueblo conoce a Danilo. Pero ese Danilo, que hizo desde el gobierno y que dirigió una presidencia con una característica egocéntrica. Ese yoísmo de Danilo, no es verdad que sectores que obedecen a él van a dejar que esto suceda. Porque Danilo no perdona. Claro, no está en el poder. A mí me parece escuchar a esos sectores que se están sintiendo la persecución, que se están sintiendo víctimas y que están poniendo en peligro. En un análisis, y con una palabra muy común del expresidente. Óyeme, me parece casi escucharlo. Hay que enseñarle los molleros a Luis Abinader. ¿Tú sabes qué está sucediendo en estos momentos? Estos sectores allegados al danilismo le quieren mostrar los molleros a Luis Abinader. Le quieren mostrar los molleros a la Procuraduría. ¿Y qué es mostrar los molleros? Mostrar los molleros y decirle, mira, y ojo con esto. Ojo con esto, Emanuel. Ojo con esto, Víctor. Ojo con esto, población. Lo que se está dando no es fruto de algo espontáneo. Lo que se está dando es fruto de un análisis bien ponderado partiendo de la misma mentalidad que tiene el presidente Luis Abinader. Ojo. Lo que se está dando no se le hace a cualquier presidente, pero sí a Luis Abinader. Sí a Luis Abinader. La institucionalidad a veces muestra debilidad, pero cuidado. El hecho de que el presidente ha demostrado quererse manejar con institucionalidad no significa debilidad, pero tampoco puede el presidente permitir que se vea como un acto de debilidad su manejo institucional. Cuidado con esto, porque si dejan que sectores poderosos, a los que yo llamo que están atentados, atentando contra la persecución de los crímenes y de falco que se hicieron durante los ocho años de Danilo Medina, si no le muestra también el presidente que él es el gobernante, que él es el gobernante, nosotros sabemos cómo se manejó el danilismo acá. Danilo tiene una mentalidad, yo soy lo que creo, que el pueblo se liberó de una dictadura. Alberto, esa acción que gracias a Dios fue frustrada la semana pasada y fue ese atentado contra la magistrada Jenny Bernice, que usted muy bien acaba de señalar, y eso es lo que los hombres también han dicho, con la intención de amedrentar, ¿verdad? De enseñar lo mollero. Enseñar lo mollero. Si hubiese, si no se frustra ese atentado, ¿qué hubiese podido pasar en este país? ¿Qué podía haber logrado ese sector de haber sido exitoso, ese intento de asesinato a la magistrada? Es mucho más profundo, es mucho más profundo. Es que es posible que lo que se quería se consiguió. Enseñar lo mollero es decirte, mira para qué yo doy. Para lo que yo doy no es llevar a cabo, oiga, para lo que yo doy, para lo que yo doy no necesariamente yo tengo que desarrollar la tira. Yo digo, los protagonistas de esa acción también planificaron que eso era un intento. Un intento que se iba a frustrar. Cuando yo te digo a ti que sectores de la oposición, del pasado gobierno, están mostrando los molleros, están mostrando los molleros. Nada de lo que se ha dado ha sido casual. Nada. Y ha conseguido su cometido. Yo me atrevo a asegurar que el fin no es atentado. O sea, ese atentado fue exitoso. No, claro, ese atentado es la señal. Es la señal. O sea, mostrando hasta dónde yo puedo llegar. No, es mostrando hasta dónde yo puedo llegar. ¿Y con quién tú te estás metiendo? Entonces, tú, presidente, institucionalista, cuidadoso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es Capicuay. Tú tienes ahora la oportunidad de tú ver, o sigue, o te detiene. La pregunta es ahora. Ahí viene mucho la personalidad del presidente y lo que él es capaz de hacer. Y de lo que él esté seguro, cuál es su meta. Y su personalidad, sin lugar a dudas, va a tener mucho que ver con lo que va a suceder aquí en adelante. Ok. Ese atentado cumplió su adjetivo que era eso, enseñar a los molleros, ¿verdad? Al gobierno y las autoridades judiciales. Pero, así como usted plantea y utiliza ese término, también yo creo que la magistrada Jenny Verne dice también, con mucha frecuencia enseña a sus molleros por qué ser atentado fue el jueves, hoy viernes, y el sábado estaba en sus oficinas trabajando como si nada hubiese pasado. Yo decía que había gente que seguía nerviosa y se mantiene nerviosa porque no es la sagalla que tiene esa mujer, no cualquiera la tiene en este país. No, es que sin lugar a dudas, su vida no estuvo en peligro. Su vida no es, mi criterio es que su vida ni estuvo ni estaba en peligro. Pero el hecho de que se mencionara y que la intención estuviese, Albert, ya eso como... No, no, es que hay toda una estrategia desarrollada a mostrar para qué yo soy capaz si tú continúas. Y ojo... Ay, eso no lo atemoriza, porque cuando yo me refiero a ese sentido, Albert, tú sabes, una gente que si tú no tienes, tú no eres sagaz y eres, tienes, verdad, bien puesto, pues cualquiera se atemoriza. Sin embargo, ella no ha mostrado en ningún momento ese tipo de timidez. Entonces, como lo explicó la misma magistrada Miriam Germán, ella que dijo, con relación a eso, Víctor, los del Ministerio Público estamos conscientes del peligro al que nos arriesgamos. Sin lugar a dudas. Yo digo que más peligroso que eso quizá han sido los narcotraficantes que ellos han agarrado, que es verdad, que pueden dar para más de ahí. Sí, 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 pero el que tiene cargos, posiciones de esa naturaleza, está consciente. Y ellos están conscientes que están en medio de sectores poderosos. Sectores poderosos y que hay algunas cosas que a mí hasta me preocupan, me preocupan dentro del mismo gobierno, Víctor. Sectores dentro del mismo gobierno. Por ejemplo, a mí me preocupa que a pocos días de darse el atentado, que ese sí fue un atentado, de los cables que fueron cortados en el aeropuerto, y en medio de eso aparezca el presidente Hipólito Mejía en una reunión con Amarán Tebare. ¿Y por qué a mí me preocupa? Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Quién es el secretario de las Fuerzas Armadas? El Fuerzo Jefe de Seguridad de Hipólito. El lugar teniente de Hipólito Mejía Dominguez, por decirlo de alguna manera. Y aquí, ¿alguien es capaz de dudar la relación de Danilo Medina e Hipólito Mejía? ¿Alguien es capaz de dudarlo? Nadie lo puede dudar eso. Todo el mundo sabe que la circunvalación Santo Domingo es una obra de Hipólito Mejía. Fue una obra de Hipólito Mejía. ¿Cuál fue el interés? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue el móvil, el objetivo de ese...? Olvídate para qué. Bastaba con que la presa lo viera. Ah, pero presidente, usted es un líder, supuestamente también, del partido gobernante. Usted tiene ahí el secretario de las Fuerzas Armadas, que es un hombre suyo. Pero en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, aquí se ha estado hablando hasta de sectores poner en peligro la estabilidad del Estado. Deja una pregunta en el aire. El presidente tiene, el expresidente tiene que evitar cualquier tipo de comentario que implique un acercamiento de él con el anilismo. El anilismo no tiene límites. Ese gurrupo no tiene límites contar, de evitar que se llegue hacia otros tentáculos que todavía no se ha llegado, pero que se tiene que llegar. Deja una pregunta en el aire. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay correlación a eso. Quizá por eso es que todavía no hay culpable del hecho en el aeropuerto. Vamos a dejar esa pregunta. Para ser honesto, para ser honesto, con el compromiso que venía Luis Abinader y que tiene Luis Abinader, a mí la designación del secretario de las Fuerzas Armadas una persona tan cercana al presidente Hipólito Mejía no fue de agrado. No fue de mi agrado. Porque es que hay una diferencia abismal entre lo que quiere Hipólito y lo que quiere Hipólito. ¿Qué es lo que dice Hipólito? Partiendo de esto. Yo no persigo expresidentes. ¿Por qué no? ¿Usted cree que lo de Díaz Morfa fue una designación? A veces... Un compromiso político. A veces, a veces tú, para evitar fricciones, pero yo no creo que fue la más acertada. Sí, porque te puedan causar posteriormente. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción? A partir de algunos... Señor, aquí se ha estado hablando de posibles tramas en contra de la estabilidad democrática. ¿Qué se ha estado hablando de eso? en los últimos tiempos y como que eso... como que se ha quedado atrapado. Alberto, con relación al tema de... de los sectores poderosos detrás de la persecución judicial, tengo una pregunta y es con relación a la justicia independiente. ¿Cree usted que estos atentados son muestras de que en realidad tenemos una justicia verdaderamente independiente? ¿tú sabes que la independencia se va trabajando por grado? La independencia absoluta nunca existe porque hasta la... no hay mayor peso contra la independencia que la influencia. Influencia por cualquier vía. ahora, sí, nosotros tenemos un ministerio público con una cabeza bien puesta. Es que nosotros tenemos... yo desde que estaba... desde que era estudiante, lo único que escuchaba era Rosas para Miriam Germán, una mujer de templo, tal vez ahora mermada por la edad. Pero es en esta gestión de una mujer garantista que se han hecho apresamientos, que se han invitado medidas de cohesiones, que hay personas poderosas presas y tú no quieres que esas personas sean apresadas ni perseguidas en violación a la ley porque nadie quiere que le hagan a los otros lo que usted no quiere que le hagan a usted. Nosotros debemos siempre proteger el debido proceso para quien sea, pero no he debido el proceso a decir que usted no persigue al presidente. Si es culpable hay que perseguirlo. ¿Y por qué nosotros tenemos que pasarle al candidato del PLD perdonarle que en plena campaña todos los vehículos de él con un retrato andaban aquí fumigando para el tema de la pandemia? ¿Por qué tolerar eso? ¿Por qué permitirlo eso? Porque lo escogió Danilo. Porque yo no persigo Esas son cosas que son imperdonables. Porque yo no persigo al presidente. Entonces no se puede. Alberto, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada mate esos temas sumamente interesantes. Poderosos sectores inician atentados a la persecución judicial fue el tema que nos trató en el día de hoy. Enseñando los molleros. Enseñando los molleros. Atención Sobre todo en ese término. Atención telenor.com. Alberto Vázquez dice que los sectores poderosos le enseñan los molleros al gobierno. Al gobierno. Gracias Alberto por compartir con nosotros. El próximo martes Dios mediante nos volvemos a reencontrar si Dios nos lo permite. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y a ustedes pues decirle que hagamos una pausa ¿verdad? porque ya está preparado con nosotros. Ariel Núñez quien es responsable de hacer ese importante recorrido.